En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor esté contigo en tu corazón. Con mucho gusto y alegría, el día de hoy comparto contigo el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, versos del 7 al 9. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía, y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será, pues, este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ah, cómo me gusta esta frase y esta expresión que utiliza San Lucas el día de hoy, que pone a Herodes como un curioso. Dice al final del Evangelio que después de que Herodes escuchaba todas estas cosas que el pueblo decía de Cristo, de todos los prodigios que él realizaba, Dice hoy San Lucas, tenía curiosidad de ver a Jesús. Herodes tenía curiosidad de ver a Jesús. Y yo me pregunto, y estoy seguro que, como Herodes, en nuestro tiempo, en nuestro mundo, en nuestra sociedad, con la gente que nos rodea, ¿a cuánta gente hay que también tiene curiosidad de ver a Jesús? Por las veces que escucha hablar de Él, pero los prodigios que Cristo sigue realizando a través de nosotros. Y a Cristo se le puede descubrir y se le puede ver precisamente a través de nuestra persona. Cuando somos personas de bien, cuando obramos de buena manera, cuando servimos a los demás, cuando nosotros somos personas amables, en nuestro trato y en nuestro hablar, la gente tiene curiosidad de ver a Jesús y lo puede ver verdaderamente a través de nosotros. Que Dios nos dé la gracia de ser instrumentos suyos para la gloria de su nombre y también para bien de nuestros hermanos. Que así como Herodes quería y tenía curiosidad de ver a Cristo, y que lo pudo constatar cuando lo vio, que también la gente a través de nosotros vea el rostro de Jesús. Que así sea y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, tu familia y tu trabajo, y te acompañen siempre. Amén.